¡Suscríbete al canal! Es decir, dos muy amigas mías, o como mis hermanas, son más chicas que yo, pero me conocen, porque ella me conoce muy bien, o sea que ella me, pues ya tiene varios años que me, que han estado conmigo, que han compartido tiempo conmigo. Pues ahora, yo les voy a hacer una dinámica en la cual, les voy a preguntar que tanto me conocen ellos, y quien, quien gane, o sea quien responda más correctamente. Les voy a regalar 100 pesos, ellos no lo saben, y quien pierda, les voy a poner un reto de comer, chile, chile de árbol, se podría decir, una cucharada nada más. Quien pierda, el quien gane, se va a llevar 100 pesos, así que pues, nada cracks, yo los voy a dejar con este video. Espero puedas compartir el video, que le des un pedazo de like, y si no te has suscrito, suscríbete crack, nos vemos en un próximo video. Los dejo con este video ahorita, y nada, a darle, bye. Bueno, les voy a hacer una serie de preguntas, a ver que tanto me conocen, a ver, quien gane, se va a llevar 100 pesos, y quien no, va a comer una cucharada de chile. Aquí estamos 100 baros, aquí está, y acá está, el chilito. Y bueno, va la primer pregunta, dice así, ¿cuál es mi comida favorita? Uy, eso está difícil. ¿Ya tienes la respuesta? Es que tú comas de todo. Ya. Ok, ya, entonces, Nikki, dime tu respuesta. Mole. El mole. ¿Mitch? Mole. El mole, el mole, el mole, el mole, sí, el mole. Vale. Va la segunda. Vamos uno a uno. ¿Cuántas novias he tenido? ¿Cuántas novias he tenido? Es muy distinto a las que te conocemos. A ver. No sé, ustedes deben saber. ¿Ya? ¿Quién tiene la respuesta ya? Ya. A ver, ¿Mitch? Cinco. Cinco. ¿Tú, Nikki? Tres. Tres. La respuesta correcta son tres. ¿En serio? Sí. Ay, a mí quedó roto. Porque ya está otra novia. No. Vamos dos, uno. A ver, ok. Dos, uno. Va la tercera pregunta. Dice, ¿en qué año nací? ¿En qué año nací, eh? ¿En qué año nací, eh? ¿Nikki? Dos mil. Dos mil. Dos mil. Punto para las dos. No, vamos tres, uno. Bueno, sí, pero bajan a otro, ¿no? ¿Tres, uno? Sí. No, tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Viste mole, yo también le dije. Sí, van tres, dos. Ahorita. Va la cuarta pregunta. ¿Cómo me conocieron? O sea... ¿Cómo me conociste? ¿Cómo o en dónde? Sí, no. ¿Cómo me conociste? Desde la secundaria. ¿Ya? Ya tienes que ver. ¿Ya? ¿Ya? A ver, Mich, ¿cómo me conociste? Tú viniste a la casa. Yo vine a la casa, ¿ok? ¿Tú, Niki? Por Messenger. Por Messenger. Sí, ya de que ni le hablaba a todos. ¿La respuesta correcta? No, pues no hay correcta. Sí hay correcta. Son correctas las dos. Sí, porque no te conocimos al mismo tiempo. No, pero ¿cómo me conociste en persona? Ah, en persona. Ay, no. Especifica. ¿En persona? Aquí en la casa. Pero ya la gané yo, ¿verdad? Sí. No, porque no especificaste. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo me conociste? Nunca dijo persona. Llevamos empate. No, no, no. Llevamos cuatro dos. No. Perdón que no. Una es la del mole. La acertamos las dos. La dos es de las novias. Yo dije, la acerté yo. Vamos dos, uno. Después la del dos, Mir, de su fecha. Vamos tres, dos. Y ahorita cuatro, tres. Y damos tres iguales, ¿verdad? Cuatro, tres, güey. ¿Cuatro, tres? ¿Va ganando ahí? Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué uso más? Adidas o Nike? ¿Mitch? ¿Cuál es tu respuesta? Nike. Nike. Sí, Nike. Tu respuesta es correcta. Vamos cinco, cuatro. Siguiente ¿Qué apodo me dicen? Ahí sí está bueno porque tengo varios así que uno es ahí que llega específico ¿Quieres que estás sincera? Sí, sincera ¿Ya? ¿Ya, Niki? A ver, Niki Benito ¿Mitch? No sé por cuál irme pero yo creo que la neta Las dos están correctas Sí, sí Sí, se las voy a dar las dos por correctas pero mira, ahorita más me dicen Benito pero también hubo tiempo que me decían así como tú me dices ahorita así que pues la voy a dar como correcto ¿Cuál es mi refresco favorito? Sí, sí, ahí sí No, no puede No, nada más una cosa No es coca No, no es coca Ok, ok Es un refresco Y yo creo que ahí sí Cálmate ya, no digas nada Ay, no sé Ay, no sé No quiero perder No sé Ya tienes la respuesta Ya Espera No, ¿qué le dices? No, yo no sé No, eso es trampa No, eso es trampa Cuanto menos No No Ya, tú imagínate uno No sé ¿Ya tienes la respuesta, Mitch? Yo ya Ok, dísela ¿Cuál es mi respuesta? ¿Tú? Sebe no No ¿Ninguno de los dos? No ¿Cuál es? El tonico Eso no es refresco Es un refresco Sí, ya sé Sí, es un refresco De vainilla De vainilla Ahí está Ya A ver ¿Cuál es? Mi deporte favorito No sé Ya ¿Ya? ¿Ya, Nicky? Ya El fútbol El fútbol El fútbol Va, bien Bien, bien ahí Vamos 7, 6 Nunca te he visto Tomando manico ¿Tú sí? Sí, cuando fuimos a comer A la Tamegua A la Tamegua ¿Cuánto tiempo tiene? Y cuando fuimos a Zap Y hay veces Que yo no ando con ustedes Y me compro esa bebida Ok, ok ¿Cuál es Mi jugador Favorito? No chingues Ah, yo no sé Ustedes deben de saber Porque siempre me lo pasaba Hablando de eso Con Jason No es mexicano No Yo no Piensen Piensen, piensen No, no está difícil ¿Ya? ¿Ya, Mitch? Ya ¿Cuál es, Mitch? Anto en inglés Igual 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 No Otra, tenemos otra oportunidad Les doy una última Ya para que a ver Quien Messi ¿Tú? Espérate, no lo he pensado No No, Pablo Dybala No sé Ya nos pasé uno Ya ahorita Tienes que decir Ella es uno No 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 Es Messi La respuesta Correcta Es Messi No No Ya gané, ¿no? Sí Sí, yo no lo he pensado Sí A ver A ver No Quien se lleva los 100 vasos Es Nicole Aquí está La entrega de los 100 pesos Y Oye Y Michelle Lo siento mucho Pero te va a tocar La hora de la hora No Va a ser un poquito Mira, va a ser un poquito No, no lo voy a tomar No, mira Así Así O nada más tu lengua Mira, para que Ahí está Así O sea, que le pase la lengua ahí Y ya tomas el agua Está fría Te saqué agua fría Mira Pica Pica mucho Tú decido O lo prueba tu gato O lo pruebas tú O lo pruebas tú Ahora Ya Ese pica Pues no, no quiero Pásale la lengua ahí Así Sí, o sea La puntita Ahora, ahora De una Sin pensarlo Una, dos, tres No Qué cruel Bueno cracks Espero les haya gustado mucho este video No olviden compartir No olviden suscribirse Si no lo has hecho Y pues Comparte con tus amigos Para que Este canal Vaya para arriba Y pues Nos vemos en un próximo video Con más contenido Espero les guste mucho No olviden dejarles su Pedazo de like Y pues estoy muy agradecido Con ustedes Por el apoyo que me han brindado Los quiero mucho Nos vemos Bye Bye No olviden de suscribirse